La producción número 33 con saborcito a pulpo, muchas felicidades que en verdad los bonitos lo están haciendo con él una invitación para que nos sigan la huella a través de las diversas plataformas digitales rápidamente aparece en nuestra pantalla, en nuestro sitio, que es el pulpo Alfredo Sosenglado, es el beso, es nuestra fanpeche Alfredo Pruy, es el timpon y Alfredo, el pulpo de Hueso y nuestro gran padre de Hueso Muchísimas gracias, ahí encontró el licenciado Charles Aviles Seguimos avanzando Seguimos de la gumbia y sabrosita, compadre, es una de las gumbias viejitas pero sabrosas Con saborcito a pulpo y con el ánimo por delante ¡HC! Flopio Sosenglado, es la videota, compadre, es una de las gumbias viejitas pero sabrosas Seguimos de la gumbias viejitas pero sabrosas Su vienta, đen luce, truco, te pierdes, maná Sólo le encendiendo tu bailando, véngame sonar mi guitarra Sólo le encendiendo tu bailando, véngame sonar mi guitarra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!